He de reconocer que me gusta lo que estoy viendo, en velas semanales, en los títulos de la primera entidad financiera en nuestro país. De hecho, las correcciones de las últimas sesiones parecen haber encontrado soporte en los máximos previos, los que se alcanzaron el pasado mes de marzo. Da la sensación también de que los mínimos de hace un par de semanas, en los 6,41 o con 20 euros, formarían parte del típico throwback a la nueva zona de soporte, ante resistencia, para desde aquí reestructurarse poco a poco al alza. O dicho con otras palabras, en la medida en que el precio no perfore el soporte de los 6,41, barajamos como escenario más probable la vuelta a los máximos de abril en los 7,01 euros y por encima a los máximos de diciembre en los 7,08 euros.